La Contraloría tiene abiertos 52 exámenes especiales a contratos relacionados a la emergencia eléctrica y la generación. El Contralor Mauricio Torres ha recorrido hidroeléctricas y plantas de generación térmica para identificar posibles irregularidades. En los próximos días se conocerán los resultados, pero de manera preliminar se ha detectado falta de gestión de funcionarios públicos. Por ejemplo, no se planificó la compra de combustible para generar electricidad y evitar cortes. Todo está siendo examinado. Nosotros estamos cubriendo, en base a nuestras capacidades, todos los exámenes que sean necesarios para cuidar los recursos del Estado. Hay otras auditorías que iniciarán esta semana, como la contratación de la barcaza de Car Powership que salió a mediados de junio de Turquía, cuando aún no se firmaba un contrato, que fue suscrito el 1 de agosto por 114 millones de dólares como parte del plan del gobierno de Daniel Novoa para paliar los efectos del estiaje próximo y evitar nuevos apagones. En lo de la barcaza ya estamos terminando el levantamiento de información con la verificación preliminar y en pocos días arrancamos el examen. Con eso nosotros tenemos ya detectado cuáles son más o menos las necesidades, el equipo inclusive de trabajo, los días que nos vamos a demorar y en esta semana arrancamos ya en ese aspecto, porque las verificaciones ya fueron hechas. La Contraloría también está arrancando una auditoría sobre la compra de etanol a una empresa relacionada con Isabel Novoa, tía del presidente Daniel Novoa.